La historia que nos trae a continuación Cristian Sotomayor habla de una canción brasileña que está haciendo bailar al mundo entero. Adelante. Preste atención que lo que usted está escuchando es el tema que se ha convertido en tan solo unos meses en un fenómeno mundial. Se llama ICH Bego. Lo cantan en portugués, en español y hasta en un idioma inventado por Tongo. ICH Bego. 72 millones de vistas, decenas de estadios llenos. Es número uno en países como Italia, España, Chile y Perú. Ese es el arte que nos regala este brasilero de 30 años llamado Michel Teló, el Justin Bieber carioco. Esta es la hora de bailar. La gente se siente segura porque no son difíciles los pasos, entonces la gente dice, ah, yo puedo bailar esto, aparte todo el mundo lo hace, entonces es más fácil que incursionen a bailar. Para empezar, no sé pronunciar bien la canción. ¿Cómo se pronuncia? Ay, si yo te pego. Ay, si yo te pego. Ay, si te agarro. Ay, si te agarro y te hago mil maravillas. ¿Por qué ha pegado con tanta fuerza esta canción? Los jugadores de fútbol, los brasileros empezaron a bailar en los camerinos, Cristiano Ronaldo, Neymar, Cacá, todo el mundo empezó a bailarla. Aquel día una cámara invadió los camerinos del Santos. Veíamos a los jugadores cambiándose y a un travieso Neymar en plena danza. Ay, si yo te pego. Ay, si yo te pego. Este video rotó en pocas horas por el internet, generando miles de vistas. A los pocos días veíamos a Neymar sentado en un set de televisión, siendo sorprendido por el creador de tremendo éxito. Música Música Así usted mata, hay que ser de fe, hay, hay que ser de fe Delicia, delicia, así usted mata, hay que ser de fe, hay, hay Después de esto lo siguió el no menos famoso Cristiano Ronaldo Quien puso su firma en el arco y luego sus piernas firmaron el césped con el baile Noza Noza Michelle, ¿se imaginaba que a su música pudiese invadir unos gramados de futebol? ¿Ficó sorpreso? Impresionante, fiquei muy sorpreso, muy feliz Si usted pudiese elegir un jugador para danzar, ahí se yo te pego, ¿quién usted elegiría? Si yo pudiese elegir un jugador, un Messi Hace poco estuvimos viendo el ranking y está primero que Amy Winehouse, que Rihanna, que Lady Gaga, que Adele O sea, de verdad, está bastante fuerte, como te digo Está primero que las top, digamos Que las más rankeadas mundialmente, ¿no? Ay, ay, se yo te pego ¿Qué tal tú pego en Brasil? Toca toda hora, muy famosa en Brasil Toda hora toca Se baila a clubs, discotecas, shows, concertos, en todo lugar Mejor canción para conquistar a una chica ¿Mejor canción para conquistar a una chica? Sí ¿Tú has conquistado con esta canción? Sí, consigo conquistar a esa canción Michelle Teló, quien hoy es invitado a todos los programas habidos y por haber en Brasil Y que ahora viaja en jet privado a sus conciertos Dicen que no ha perdido la humildad y la sencillez ¿Por qué? Porque alguna vez también fue de condición humilde Michelle nació un 21 de enero de 1981 En la provincia de Paraná, Brasil Y aunque en su casa a veces había necesidades Su padre, su mejor amigo Se encargó de que nunca le falte un instrumento musical Fue así que a los 7 años ya tocaba la batería Algo que practica hasta ahora en sus conciertos A los 8 años, su curiosidad por la música lo llevó a incursionar en la armónica En el piano, la guitarra y el acordeón Sin embargo, su voz era lo que lo llevaría lejos Como buen garoto, también jugó fútbol El equipo, el PRAE Allí se convirtió en collador con 11 tantos en la primera temporada Era el año 2000 Pero la música pudo más Entonces llegó el grupo Tradisao Del cual formó parte y llegó a tocar frente a más de 30.000 personas Eso se repetía casi todas las semanas En Tradisao, él tocaba el acordeón Y era la voz principal Pero ya se perfilaba como líder Y no tardó mucho tiempo en serlo El tiempo se encargaría en convertirlo en lo que es hoy El fenómeno musical más escuchado en más de la mitad del planeta ¿Qué dice exactamente la canción? Sábado en la fiesta hay una disco La gente empezó a bailar Y pasó a una chica la más linda Tomé coraje y comencé a hablar Tomé coraje y le empecé a hablar Y él dice ¡Nosa! ¡Nosa! ¡Ay! ¡Así tú me matas! ¡Ay, si te agarro! ¡Ay, ay, si te agarro! Según los expertos Esta canción tiene para seguir liderando los rankings en las radios Para muchos meses más Ahora mismo un video con Robinho y otros jugadores del Milan Cantando el tema de Michelle en un tren Está rondando la web Así como el video del famoso Nadal Bailando su Nosa Nosa en una discoteca Cada vez más jugadores festejan sus goles con esta canción Más personas la bailan en el mundo Y eso es solo el comienzo de la carrera de Michelle Quien ahora está dedicado a su disco y a su esposa Él no tuvo nada gratuito Si creen que es un producto, se equivocan Él nació y creció para ser artista ICH Pego Es tan solo la silueta del éxito que él pintó en su cielo Y que afortunadamente hoy comparte con todo el mundo Quiero ver solo ustedes ahora